y nos puedes escuchar a partir de las 8 de la mañana todos los lunes, miércoles y viernes agrega el app de Tuning Radio y ahí busca Radio Callejón Urbano y ahí estamos en vivo bueno, vamos a lo que vinimos, vamos, ¿cómo te pareció ese tema de MCC, a poca mecha? el tema, fíjate, bueno, el ritmo bailable, te hablo yo por lo menos en cuestión de obviamente el video, pues también me gustó porque pusieron a vivo y también, tú sabes, bailarlo sexto elemento, sexto elemento sí, sí, vi a Predator también hay otras cosas, que también hay DJ me gustó, me gustó, si me dices a mí en lírica, creo que el más que mató para mí creo que fue Omar García ok, punto válido yo vi el video, yo vi el video, yo vi el video y me gustó mucho el video el concepto del video, ustedes saben que pues ahí se diferenció un poco de lo que es la manera marcada en lo que se hacen los videos de reggaetón y quiero que entiendan algo al público que nos escucha nosotros analizamos aquí reggaetón, escuchamos reggaetón somos fanáticos del reggaetón, nosotros escuchamos toda la música urbana y todo se va a analizar, todo, absolutamente todo el trap, la en hip hop, reggaetón, danzol en español todo, todo, queremos el propósito nuestro es, además de educarlos a ustedes educarlos conforme a una ideología de que usted pueda apreciar la buena música en todos los sentidos en que hay música para bailar, música para party hay música hasta para tener sexo pero todo analizado de manera de un concepto básicamente además de sano obviamente objetivo en la palabra a mí el video honestamente me gustó ya había visto videos anteriormente hace tiempo no salen pero obviamente el concepto este del micrófono enganchado pues tú sabes desde el Elkulley vamos a decir salen videos enganchados blanco y negro porque el Elkulley fue blanco y negro pero me gustó el concepto de integrar el hip hop dentro del video lo que sí no me gustó fue que no mencionaron hip hop eso me gustó y como que lo sentí un poco rezagado un poco abandonado pero entiendo básicamente el concepto desde mi punto de vista y es que al ser boricua y al ser cinco leyendas de la música cinco íconos de la música urbana en Puerto Rico seguir arrastrando la palabra hip hop a esta nueva gente los ve espantar eso yo entiendo que utilizaron más bien el término rap o raperos y demás dentro de las canciones para mí todos estuvieron muy bien fue una canción un poco rápida ¿no? corre un poco rápida el ritmo es bien club y bien bailable pero para mí el que más brilló fue Chinonino o sea desde el concepto y a mí me encantó todos 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 fueron geniales de verdad que sí y fíjate yo cuando vi yo pensaba yo pensaba cuando vi antes de ver el video yo veo el preview del Ciceja cuando yo oigo el preview del Ciceja no es el mismo ritmo del video no eso ahí fue que me llamó la atención y yo dije ya rayos hay que ver el video porque el ritmo está cabrón pero cuando veo el video pues tú sabes está bueno pero con el ritmo que lo tiró en su promo en su Instagram matador además de otras cosas a mí me gustó mucho la parte y concuerdo con Blanco en la parte de Omar García Omar García es un tipo bien polifacético el que de alguna manera u otra ha seguido de alguna manera la carrera de Omar García quien era OGM cantaba con OGM y Oakley en la vieja escuela que en paz descanse Oakley sabe que que Omar García de varios años para acá ha entrado el mismo él es todo un performance él hace poesía urbana él recita en su show él canta él mezcla los elementos trae los B-boy de hecho tenía como era que estábamos llamando el disco anterior que él hizo con Predator Postrap 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 exacto Postrap es un disco de concepto y el grupo es un grupo de concepto es un concepto donde él integra el DJ con el MC y se ve cabrón se ve brutal de verdad que yo quisiera que esas cosas se expusieran más afuera que la gente pudiera buscarlo y lo solicitaran en esos países que le surgiera esta gente no sé show y cosas así fuera de Puerto Rico porque verdaderamente que es es algo bien bien inusual por decirlo así dentro de de lo que es cualquier concepto artístico o performance o un show de cualquier artista hoy en día popular a mí me gustó Chinonino por la barra Omar García se lució porque Omar García despuntó en lo que es el duro del tipo canta y el tipo te rapea entonces trayeron el concepto de la vieja escuela donde el más el 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 dj que en los comienzos se llamaba sound system porque el dj del hip hop viene de los dj de jamaica por cool hurt que es de descendencia jamaiquina y entonces cool hurt lo que se llamaban sound system eran porque ellos traían muchas bocinas y a la misma vez que te iban tocando la música te iban animando el party hablando entonces Omar García tiende a a determinar dentro de la canción lo que es el nowadays of the master of ceremony o lo que es un MC pero con una leve retrospección a a la cuestión esta de pues presentar a cada uno de los que iba cantando y de verdad que el disco el tema quedó genial muy buen tema aplausos para ceja de verdad que si aplausos para los los demás cuatro en si llavia llavia soy yo super bien 7 9 freddy un abrazo mi hermano de verdad que fue algo bien un buen colabo por decirlo así también hay que hay que pronunciar que de los 5 solamente en el rap rap hip hop se ha mantenido 7 9 que siempre se ha mantenido straight sharp en esa línea del hip hop todos los otros han hecho música comerciales y han hecho palos y éxitos comerciales o sea que dentro de esa temática pero fueron cuatro veteranos que se montaron en un beat como bien dijo blanco a mi me pareció lo mismo yo creo una vez yo vi la promo de ceja ese beat está bien cabrón bien cabrón pero si ves cuando tu ves la promo de ceja también en el mismo instagram esta randy tocando ese ritmo con una batería ajá ajá si es verdad hay que ver entonces si fue randy quien hizo el ritmo y entonces pues acá ceja cogió la capela y la metió el integró en el ritmo de randy pero bueno es bueno es bueno ver a los raperos a los reggaetoneros como le quieran decir tú sabes haciendo todas estas todas estas cosas porque uno sabe entonces que ellos tienen tu sabes mentalidad la mente abierta para trabajar para hacer lo que sea para trabajar lo que sea eso es eso es lo que yo digo y yo por eso aplaudo a Freddy aplaudo a Omar García que son los que básicamente están bien de lleno dentro de la escena del hip hop y los quisiéramos ver montados con otros artistas de verdad que sí honestamente sin que me queden a por dentro yo entiendo que ustedes tienen el talento tienen la calidad y no solo eso tienen ya el bagaje y la experiencia y su público para determinar que ustedes son los que son ustedes no ya no hay que como te digo quizás demostrarnos mantenerme en esta línea porque al final del día ustedes tienen libre albedrío ¿no? para hacer sus cosas y obviamente es su música y uno con su música es bien celoso y bien jodón pero yo entiendo de que ese tipo de dinámica se debe de dar más a menudo con muchos artistas que están en la escena como el mismo J.Flo que no sé si está cantando ahora mismo no sé qué está haciendo muchos muchos artistas que hay dentro de la misma escena que pueden hacer cosas buenas y poder hacer salir y echar y echar para adelante y ampliar un poco más el panorama musical de la música urbana a nivel mundial directamente desde Puerto Rico seguro que sí bueno ya ya con ese tema matado como digo yo nos vamos a ir a lo que es la la guerra lirical que hubo fue debate no fue debate satisfecho no satisfecho yo he escuchado las canciones las dos las he escuchado alrededor de siete ocho veces no le miento vamos a analizarla pero vamos a analizarla desde el desde la manera correcta tiradera y respuesta vamos a escuchar a NK Profeta con el tema señor residente aquí en Radio Callejón Urbano ya tú sabes esto es The Urban Morning Show estamos comunicables a través de nuestro WhatsApp vamos ya mismo a saludar a todos los muchachos de WhatsApp los de WhatsApp los que están en WhatsApp pueden opinar que nosotros vamos a estar pasando las opiniones acá por el aire así que pueden opinar en confianza que vamos a tener la línea abierta para que ustedes opinen qué tema les gustó y por qué y a la gente también del de YouTube lo pueden hacer todo el que esté en nuestro chat lo puede hacer pero si quiere hacerlo a través de WhatsApp puede hacerlo conectándose al 863-242-8499 863 242-8499 aquí les dejo con nada más y nada menos que ¿qué te han tenido? ¿qué te han sido? ¿qué te han sido?